Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo contenidos sobre el curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión estamos introduciendo la unidad número 7 del curso, el Boom Latinoamericano. Como siempre, les invitamos a darle like a este video, suscribirse al canal, y si todavía no lo han hecho, también invitarnos, les invitamos a visitarnos en la página de Cultura Literaria, de la página de Teachers by Teachers, donde podrán encontrar esta presentación, así como todas las que se corresponden con la unidad 7 del Boom, también un paquete que va a incluir como bono la planificación de la clase, más actividades formativas y evaluativas, y también pueden encontrar en la tienda todo lo que tiene que ver con las unidades anteriores, la 5, la 6, la 4, y próximamente todas las unidades, así como otros recursos de repaso. Comencemos. Ubiquémonos dónde nos encontramos ya. Estamos ya casi, casi cerrando el curso en la unidad del Boom Latinoamericano, que es la unidad número 7. Un pequeño recuento de las corrientes, digamos, más recientes que estuvimos viendo en el curso, ¿verdad? En las unidades 4, 5 y 6, respectivamente. En la unidad 4 miramos romanticismo y realismo. Recordemos que los romanticistas eran estos artistas que se denominaron independientes, primera vez, ¿no?, que estaban buscando cómo crear sus propias obras, más allá de lo que la burguesía o la monarquía o otras personas, otros mecenas, les contratasen. Ellos querían plasmar el mundo desde sus emociones, con sus perspectivas propias, no escribir perfecto y con un alto tinte nacionalista. Mientras tanto, los realistas reaccionan un poco a un mundo industrializado con los burgueses ya situados en un poder y ven la posibilidad de poder sensibilizarlos a los burgueses y también generar una suerte de denuncia o crítica sobre la realidad social de una manera objetiva. Recordemos el cuento de Emilia Pardo Basá en las Medias Rojas, por ejemplo. Más adelante, en América, va a nacer el primer movimiento que va a ser de flujo invertido, es decir, el romanticismo y el realismo llegaron a influir a América, así como también antes había influido el barroco o el Renacimiento. Y modernismo comienza en América y de ahí fluye hacia el resto de Europa, hacia Europa. Aquí tenemos que los modernistas estaban otra vez interesados en los clásicos, a diferencia de los romanticistas que se habían separado, ¿verdad?, como una reacción al neoclasicismo. El modernismo retoma nuevamente el interés por lo clásico, pero también va a introducir una escritura más aristocrática, perfecta, llena de referencias muy, muy cultas. Recordemos la Oda Roosevelt de Rubén Darío o Nuestra América de José Martí. Es cosmopolita, renueva el castellano y está buscando que gente más culta les lea. Por ende, la burguesía para ellos es un no. Mientras esto pasaba en América, España, que ha sufrido la pérdida de la guerra hispanoamericana en el año de 1898, perdió sus últimas colonias, se encuentra en un momento de mucha crisis en todos los niveles. Aquí un grupo de intelectuales conocidos como Feneración del 98, marcados por el año de la derrota precisamente, no porque hayan nacido en ese año, se muestran críticos ante esta España y buscan que sus obras reflejen de alguna manera lo que están ellos pensando. Ahí está San Manuel Bueno, ahí han dado mucho camino, el de Miguel de Namuno y el de Antonio Machado, que muestran ese pesimismo, esa crítica, esa reflexión acerca de esta España dividida. Rescatan formas tradicionales, Renacimiento y Barroco, y escriben de una manera sencilla, no perfeccionista, porque quieren ser leídos por todos. Luego, entramos finalmente al siglo XX, ya con las vanguardias en Europa. Las vanguardias buscan cambiarlo todo, liberar la métrica, generar el verso libre, trabajar mucho símbolo y metáfora, mucha polifonía, múltiples perspectivas, tiempo no lineal, poesía afro-caribeña, como leímos con balada de los dos abuelos en mujer negra, y también el surrealismo, que va a influir poemas como Walking Around de Neruda o Peso Ancestral de Alfonsín Estorni. También tenemos un nuevo tipo de teatro, tanto el teatro poético simbólico de Lorca, con la casa de Anerta Alba, como también ya más, digamos, contemporáneo, en el siglo XX, hacia los años 50, el teatro del absurdo de Osvaldo Dragún, con la historia del hombre que se convirtió en perro. Finalmente, llegamos al boom, entre el 62 y 71, aproximadamente, no voy a explicar nada profundo ahorita, porque lo vamos a ver en esta presentación, pero pues entendamos de que básicamente esta gente buscaba generar una nueva voz. Ojo, un fenómeno editorial, el boom, no una corriente en sí, está formado por varias tendencias, como lo neofantástico, lo mágico, el neorrealismo, ya hablaremos de eso después en las respectivas obras más adelante. Hay polifonía, hay tiempos no lineales, y de alguna manera es una nueva voz. Ya veremos, particularmente en narrativa. Entonces, efectivamente, el boom, fenómeno literario, surge en la década de los 60 y 70. No podemos decir que hay como un inicio y un final específico, pero más o menos por aquí se marca, digamos, lo que fue este momento de auge literario, con ciertos autores que se convirtieron en clásicos, podemos decirlo, en el momento. Un Mario Vargas Llosa, un Gabriel García Márquez, un Julio Cortázar, un Octavio Paz, un Carlos Fuentes, entre otros. Estos se convierten en las nuevas caras de la literatura latinoamericana, que serán traducidos a múltiples idiomas y llegarán a muchos países. De ahí lo del fenómeno editorial. Como decía antes, no hay un inicio y un cierre, pero sí podemos reconocer algunos hitos en el contexto histórico que nos ayudan a entender dónde estaba el boom, más o menos, y por qué surgió en ese momento. Tenemos, por ejemplo, comenzando el 34 de 61, la dictadura en República Dominicana. Más o menos por este año también vamos a ver a los precursores del boom en 1953 con El Llano en Llamas de Juan Rulfo y Gabriel García, perdón, y Jorge Luis Borges con Ficciones, que una vez que ya el boom despegue, estos autores, entre otros, serán retomados y reconocidos como precursores y sus obras volverán a ser leídas nuevamente y reconocidos como los antecesores de lo que ahora era ese nuevo estilo literario. Tenemos el golpe de Estado en Guatemala en el 54, La Revolución Cubana en el 59 que se convierte como en uno de los hitos reconocidos en el periodo del fenómeno editorial como El Inicio y libros que se convierten como en los principales reconocidos como los primeros de este fenómeno editorial, La Ciudad y los Perros que gana el premio Biblioteca Breve en el 62, una novela de Mario Vargas Llosa, Rayuela, una novela altamente experimental publicada en 1963 de Julio Cortázar y también 100 años de soledad publicada en 1967 de Gabriel García Márquez. Esta última es una novela que no requiere introducción, está traducida a muchos idiomas y todavía se sigue reeditando continuamente. Tenemos aquí también la dictadura de Chile del 73 al 1990 con Pinochet, la dictadura argentina con golpe militar, el 76 al 83, bueno, la operación Cóndor vinculada con la Escuela de las Américas y también el caso Padilla que es lo que en el 71 de alguna manera marca una separación y una división entre los autores del boom a nivel ideológico que hasta entonces habían apoyado a la Revolución Cubana pero una vez que se da el caso Padilla que básicamente es un incidente que se da cuando este poeta lee provocaciones en un evento público, un poema que buscaba provocar, criticar de alguna manera lo que estaba sucediendo en Cuba y esto genera de que lo echen preso. Y aquí empieza entonces un debate interno entre los autores del boom que va a generar esa separación de la mayoría de ellos de lo que entonces hasta ellos hasta ese momento había sido un apoyo hacia el régimen cubano y esto genera un poco pues lo que se reconoce como el fin del fenómeno en cuanto a que estos autores ya dejan de estar juntos, dejan de estar tirando discursos y tal, dejan de ser estos autores que típicamente se ven convertidos como en una especie de voz política además de una voz literaria. Las obras que se leen en esta unidad son Borges y yo de Borges y yo de Borges publicado en 1944 No oyes la de los perros de Juan Rulfo del 53 como precursores del boom ya tenemos también Chacmol de Carlos Fuentes ahí está mal el autor en el 54 tenemos La noche boca arriba de Julio Cortázar del 55 El sur de Borges en el 56 La siesta del martes de Gabriel García Márquez del 62 El abogado más hermoso del mundo también de Gabriel García Márquez en el 68 y dos palabras de Isabel Leyende en el 89 que realmente pertenece ya al post-boom así que tenemos obras del pre precursores del boom y obras del post-boom dentro de esta unidad Como los orígenes podemos encontrar como ya decíamos en la década de los 60 como ya miramos una época particularmente conflictiva en América Latina la guerra fría genera muchas tensiones hay muchas dictaduras militares mucho golpe de estado y la revolución cubana en el 59 marca como una especie de bloque aparte una propuesta nueva donde muchos de estos autores visualizan o creen que podría haber un nuevo derrotero de cómo llevar la política en América Latina luego como ya miramos con el caso Padilla la mayoría se van a retirar y ya no van a seguir creyendo en esta idea de la utopía cubana como tal El panorama se complica con efectivamente el caso de Padilla en el 67 cuando lo echan presos a él y a su esposa y esto genera como ya decía antes pues esa separación ideológica Ahora ¿cómo funciona lo del boom o qué fue lo que podemos encontrar como las influencias de estos autores y cómo llegan como dicen nuevas voces de la literatura latinoamericana? Bien tenemos que lo de abajo en 1915 de Mariana Azuela en un momento dado mostraba dónde se encontraba la literatura latinoamericana era una novela realista de realismo revolucionario que hablaba de lo que estaba pasando o lo que había pasado Mariana Azuela había sido doctor cercano a todos los eventos de la revolución en México y crea esta novela donde muestra un poco pues la realidad cómo había funcionado qué cosas habían pasado en medio de la revolución con una suerte de crítica en su escritura pero de nuevo con una gran influencia del realismo realismo europeo entendemos que de alguna manera esta novela y otra estaban marcando lo que entonces estaba de moda en América Latina que era el criollismo nacido en la última década del siglo XIX se extiende hasta 1929 y buscaba cómo introducir pues lo vernáculo lo que ocurría en el campo y tal y darle como un sentimiento artístico casi que poético entonces estaba el lenguaje culto refinado y el popular mezclado en este tipo de obras realistas mientras tanto en 1915 en el mismo año en que Azuela publica en México los de abajo Frank Kafka tiene la metamorfosis esta obra verdad que nos habla de un nuevo género un nuevo estilo que es el neofantástico un tipo de obra que hablaremos más adelante cuando veamos la noche boca arriba de Julio Cortázar tenemos también a Virginia Woolf con fin del viaje en 1915 el Ulises de James Joyce en 1922 la montaña mágica de Thomas Mann en 1924 y en la búsqueda del tiempo perdido de Prowse en 1927 obras todas con diferentes experimentos con diferentes estilos ricas en variedades y posibilidades ocurriendo más o menos en la época en que América seguía pegada al criollismo realista Doña Bárbara otro ejemplo de este tipo de criollismo realista de Rómulo Gallegos publicado en 1929 entonces podemos ver como mientras en América Latina no se está moviendo demasiado digamos las posibilidades en cuanto a literatura estilo y temática en Europa y Estados Unidos digamos la experimentación estaba por arriba también tenemos las palmeras salvajes de William Faulkner en 1939 ahora los escritores del boom que recordemos que ya son autores que empiezan a publicar de los 50 para allá están confiesan confesaron en su momento que ellos no se inspiraron tanto en el legado contemporáneo de América como podrían ser estas obras que estamos mencionando acá sino más bien en estas obras que estoy mencionando allá arriba en Faulkner en Prowse en Joyce en Mangulf Kafka Sartre y otros escritores europeos entonces ellos se van a alejar de los escritores de Hispanoamérica indigenistas criollistas y mundonovistas y se van a acercar más bien a esta literatura contemporánea europea y norteamericana que está jugando con otros estilos y otras maneras Carmen Balcells es el fenómeno esta mujer se va a convertir en la gente literaria de la mayor parte de estos autores y ella es la que va a mover estas obras hacia España la publicación rescatándola digamos de publicaciones locales en América Latina la lleva a España y de ahí obviamente se van a mover hacia el resto del mundo entonces las novelas del boom surgen en este momento hay un repentino interés en América y el coloso editorial Six Barral con Carlos Barral y la gente literaria que ya mencionamos Carmen Balcells va a tener la iniciativa de difundir esta obra ojo España como venía también de salir del franquismo bueno estaba todavía en el franquismo porque el franco va a estar vivo hasta el 75 o 74 entonces mientras en España todavía había mucha censura de los autores nacionales entonces se buscaba publicar a otros autores generar otro tipo de obras que pudieran pasar la censura y poder venderse entonces aquí la maravilla de poder traer estos autores extranjeros están escribiendo de América Latina no de España y por ende pueden pasar la censura y de ahí catapultarse hacia Estados Unidos y Europa y efectivamente se dan las condiciones para que Six Barral pueda publicar a estos autores que no le importan al franquismo y de ahí se mueven hacia el resto del mundo así que ambos desde Barcelona van a lograr que se mueva estos libros que van a reivir las ventas editoriales que estaban bastante disminuidas por la gran censura que había en la literatura y eso va a permitir movilizar esta obra de una manera como no se había logrado hasta entonces los temas del boom marcan mucho lo nacional lo regional de alguna manera aspiran a una nueva identidad latinoamericana a veces no tan explícito pero en muchas de estas obras de alguna manera sí hablando de la dictadura del poder que por los temas que le encantaban a Mario Vargas Llosa con sus obras pero también hablando de las relaciones interiores del realismo mágico que es lo que Márquez traduce a través digamos de las historias que le contaba a su abuela y que luego las convierte en cuentos con su propio estilo y lo neofantástico de Cortázar que juega un poco a los sueños a los oníricos pero también trabaja con su propia identidad nacional y así es un poco lo que vamos a encontrar en estas obras hay una ruptura entre lo fantástico y lo cotidiano no en todos casos porque mucho de lo de Cortázar es más perdón lo de Mario Vargas Llosa es más neorrealismo pero sí en Márquez y en Cortázar obviamente en Borges que ya desde antes venía trabajando en lo fantástico y hay también ficción histórica fuertemente anclada a las tensiones políticas reales hay muchos cuentos y muchas historias que están de alguna manera sirviendo como grandes símbolos o metáforas de lo que está ocurriendo en las políticas nacionales de cada uno de estos autores tenemos que hay una crítica importante al boom y es porque no hay autoras y es que efectivamente fueron invisibilizadas sí había escritoras mujeres en esa época claro que sí pero fueron hombres los que lograron de alguna manera trascender en el fenómeno editorial sin embargo obviamente sí había escritoras excelentes en esta época también tenemos a Mariluisa Bombal de Chile Elena Garro de México Feli Spector de Ucrania pero que está escribida en Brasil Rosario Castellanos también mexicana Silvina Ocampo de Argentina o Nelia de Piñón también de Brasil entre muchas otras voces femeninas que hoy por hoy han sido restituidas de alguna manera al ser publicadas nuevamente y reconocidas como mujeres que estaban escribiendo en esta época también el boom como característica podemos destacar los proyectos novelísticos que buscan una innovación de lenguaje y ciertos atrevimientos sociales y políticos el realismo mágico lo real maravilloso como antecedentes de los neofantásticos también con Cortázar tenemos la narrativa de tiempo de forma no lineal ya no es aquella estructura clásica inicio, nudo, desenlace hay idas y venidas verdad, entra, conto con mucho uso de la inmediarres también tenemos la polifonía aparición de múltiples voces en el relato que ya también venía de la vanguardia el uso abundante de neologismo palabras inventadas juegos de palabras también y también un cierto internacionalismo o identidad regional y nacional que no se aleja del relato histórico sino que lo usa como telón de fondo es decir no es como el criodismo que buscaba contar la gran novela americana la historia de América de alguna manera a través de sus pueblos rurales y demás sus épicas como el caso de Azuela con la religión mexicana pero de fondo siempre está digamos la historia nacional como se mira muy bien en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez aunque no es parte del curso de Deep Spanish se los recomiendo muchísimo su lectura bien pues esto ha sido la introducción al boom espero que les haya sido de utilidad este análisis les invitamos como siempre darle like a este video suscribirse al canal visitarnos en la página de Cultura Literaria en Teacher Preteacher nuestra tienda donde encontrará esta presentación y todas las que se corresponden colonidad 6 perdón colonidad 7 y esperar los próximos videos que haremos sobre el resto de las obras del boom latinoamericano por su atención como siempre muchas gracias 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 Gracias.